¿Qué tal señoras y señores? Saludos, bienvenidos a otro video de CompuCheck, donde reparamos computadoras de auto, les hacemos prueba de banco, resolvemos fallas, las difíciles por decirlo así, cuerpos de aceleración electrónico, dominamos la aceleración electrónica y pues ya saben lo que hacemos aquí en CompuCheck. Un saludo a todos mis suscriptores, gracias por su like de antemano y por ver mis videos, espero que les ayude esta información que les brindo aquí en esta plataforma, pues meramente es para ayudarlos a que ustedes allá en sus talleres pudieran resolver sus problemas. Como ven en la descripción, el código más difícil, tedioso, aburrido, todo lo que los adjetivos que ustedes les quieran llamar es el 2135-2101, control de aceleración del motor. Les voy a platicar poco la historia de este Versa 2017, ya di con el fallo, como saben pues voy a ir a los puntos claves, les voy a decir lo que es. Este carro, el cliente de primera instancia me llamó porque me requería una computadora, les estoy hablando de hace cuatro meses promedio. Actualmente estamos en febrero, hoy es fecha 6 de febrero, de hecho es día festivo, estoy aquí en el taller, pues no trabajamos, pero quise hacer este video porque se me hizo muy relevante lo que encontré en esta falla. Yo adquirí este carro, bueno, el cliente, les comento primero, me llamó requiriéndome una computadora porque ya tenía como un año con la falla de este vehículo. Entonces, como era una falla muy intermitente de días, de semana, a veces en un día podía ser la falla de dejar de acelerar tres veces y podrían pasar cuatro, cinco días, quince días podía pasar y el carro no tenía problemas de nada. Yo le dije que fallas intermitentes de tanto tiempo, yo no agarro, yo no resuelvo ese tipo de fallas por el tiempo y en su momento le dije, pues quiero adquirir un carro de este tipo para poder estudiar la falla y saber qué es lo que está pasando con este tipo de códigos tan intermitentes, me causó relevancia. Bueno, pues el dueño de este carro accedió a vendérmelo a un precio justo respecto a la falla, bueno, pues yo lo tengo, yo lo adquirí, chequense, hice una bitácora desde que lo adquirí, déjenme acomodo aquí para que sea más, para no moverles tanto la cámara, chequense. Entonces, yo este carro lo adquirí el 6 de octubre, 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 noviembre, diciembre, enero, febrero, estamos hablando de cuatro meses, todos los códigos que me dio, chequense. Bueno, pues lo usé una semana, pasó una semana y el 14 de octubre, casi 15 días, me vuelve a dar este código, 2101, rendimiento del control de Total, ok, borré códigos y en esos días me siguió dando el código. Bueno, pues ya el 11 de noviembre me dio estos dos códigos, cambié las terminales, señoras y señores, esta es parte también, chequense, yo cambié las terminales de este carro porque las vi muy flojas, 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 cambié las dos terminales. Entonces, ¿qué pasaba? Es lo que me hacía este Versa, les comento, es lo que me hacía, hagan de cuenta que ustedes se subían al carro, lo echaban a andar, de primera instancia, ustedes lo echaban a andar y arrojaba código, a menos de que yo le metiera el escáner y borrara el código, no me dejaba acelerar. Borrando código yo ya podía andar para donde quiera, eso era lo primero, cuando lo echaba a andar, entonces yo dudé de las terminales, por eso es que se las cambié, porque las vi medio flojas. Entonces, ustedes también duden de las terminales, ¿sale? De las terminales de batería, ok, bien, seguimos con el recuento de cómo es que me hacía la falla. Permítanme, déjenme acomodo. Ok, entonces, el 14 de octubre me hizo esta falla, el 11 de noviembre cambié terminales y el 5 de diciembre me dio otra vez el 2101, me dio el 21P0123 y P0223, que fueron los mismos desde un inicio, ¿vean? Fueron los mismos, pero todo, fíjense desde cuándo, 6 de octubre, 14 de octubre me hizo otra vez la falla, 11 de noviembre, pasó casi otro mes, 5 de diciembre, como tres semanas y aquí cambié la garganta y chéquense otra vez, el 31 de diciembre fue cuando me dejó tirado otra vez, pero les comparto esta parte, pues este día me dejó tirado totalmente, le borraba el código y ya no daba, bueno, 2101, 21P0123 y P0223, cambié el arnés el 31 de diciembre, chéquense, chéquense, chéquense amigos, cambié el arnés de la garganta, chéquense que le cambié el arnés, yo lo que hice fue cambiarle desde la computadora, aquí llevamos la computadora de motor, esta es una computadora de Nissan, esta va empotrada ahí, ¿sale? y yo le cambié el arnés hasta la garganta para hacer una prueba, porque ya dudaba, porque ya me dejó tirado, ya no borraba código, ¿ok? pero fíjense cuánto tiempo pasó, 31 de diciembre, 6 de octubre desde que adquirí el carro, ¿sale? bien, entonces, desde que yo le cambié el arnés, el arnés de la garganta, ya lo sentí diferente, ya no me hizo la falla, ya estamos a, les comento, estamos a 6 de febrero, estamos hablando más de un mes y medio, bueno, pues dudando del cableado, me animé a destapar esta parte, y chéquense, amigos, donde encontré la falla de este Versa, porque ya la encontré, chéquense, chéquense, y de hecho, no, no quise, esta parte, esta pieza, este conector de la garganta va aquí, aquí va, ¿sale? de tantas vibraciones, de tanto calor, porque en su momento, yo dudé de la resistencia, porque en este lado pasa el escape, el múltiple de escape, chéquense lo que me encontré, chéquense, ¿ya vieron? ahí está el problema, aquí está el problema, ¿ya vieron? esto es todo lo que le pasaba al carro, entonces, todo el tiempo que pasó, todo el tiempo que pasó, este cliente, un año batallándole, un año batallándole, y yo batallándole como cuatro meses todavía, aquí está todo el problema, ahí está, los del control del motor, los del control del motor, y los de la garganta, estaba rozando, estaba rozando ahí en el, en el mismo, en el mismo arnés, ¿sale? ¿sale señores? este, pues esta es la falla real de este vehículo, ya se puede decir que, pero, lo que quiero recalcar, pues, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? cuatro meses, para darme cuenta, para darme cuenta, de qué es lo que estaba pasando, porque, pues, esta chamba de sacar fallas, esta chamba de sacar fallas, para mí es prioritario, para mí es prioritario, este, para mí es prioritario, para mí es prioritario, duplicar la falla, ese es importante, pero aquí está el problema, este estaba rozando, este estaba rozando, entre los cables, y por eso me daba, ya cuando se me hizo relevante, P0223, y P0123, ya se me hizo relevante, esta parte, dije no, es cuestión de cableado, no es cuestión de otra cosa, y aquí fue donde me encontré, el problema, y ahorita nada más, este, voy a corregir, y ya lo voy a conectar, como debe de ser, su cableado original, y, este, falla resuelta, sale señoras y señores, pues se las paso, se las comparto, si ustedes tienen un Versa, y le están batallando, yo sugeriría, yo sugeriría, primero, que, este, hicieran, lo del cambio del cableado, que cambien el cableado, hacia la garganta, tuve que quitar el múltiple, el múltiple, pues es este, verdad, tuve que quitar el múltiple, para poder acceder, a este lugar, entonces, para ser práctico, pues me conseguí otro conector, me conseguí otro conector, de la garganta, y le armé otro arnés, sale, bien, pues este, aquí, les comparto, pues también a ustedes, si ustedes gustan, hacer esto, en sus, allá en sus fallas, allá en sus fallas, este, saben, pues la computadora va ahí, va empotrada así, sale, y aquí, este, yo les pongo, en esta, como es, como va la, como es, como va la configuración, sale, iría, así, y, acá les pongo, lo que viene siendo, el cuerpo aceleración, igual, póngale, pausa a su video, y acá, viene siendo, lo de, el pedal, pues ahí, disculpen, el dibujo tan mal hecho, pero pues fue de improvisado, esta es la configuración, de la computadora, sale, y es como si la vieran, así, así exactamente, esta es la computadora, así es como la, si la estuvieran viendo, pero la computadora, pues va empotrada, ahí, verdad, sale, pues ustedes ya, ahí tomen, sus capturas, para que puedan conectar, el arnés, el arnés, de la, de la computadora, al cuerpo de aceleración, o que sea su caso, del pedal, a la computadora, pues ahí están las cavidades, ahí están los colores, es lo mismo que ustedes ven aquí, sale, es lo mismo que ustedes ven aquí, lo que hice, pues conecté, de cada pin, a la computadora, hacia, el, control, del acelerador, sale, saben, pues, pues yo me apoyo mucho, en el Michel, es lo mismo, pues ahorita me puse a, a sacarles la información, ahí está, ahí está el cuerpo de aceleración, este es el cuerpo de aceleración, las cavidades, todas las que van a la computadora, sale, pues quien tenga Michel, pues ahí está, y pues quien no, pues ya les pasé ahí el diagrama, ya les pasé la historia, de lo, de lo que todos pasamos, hasta yo, hasta, este, todo el calvario que me tocó, pero pues se los comparto, ya di con la falla, ya sé qué es lo que les pasa a los Bersa, porque, no es el primer, la primera persona que me habla, diciéndome, oye, que me deja de acelerar, que pasa un mes, y me deja de acelerar, que pasa 15 días, y me deja de acelerar, y me arroja estos códigos, y son los códigos relacionados, entonces, ya saben por dónde darle, yo se los comparto a ustedes, acabo de dar con la falla, en la mañana, aproveché que es ya festivo, me vine al taller, que está más tranquilo, más relajado, dije, yo siento que va a ser cuestión de cableado, porque desde que le puse, el cable este, independiente, hacia el cuerpo de aceleración, no pasó nada, ¿sale? Otro tip más, cuando ustedes vayan a mover, el cuerpo de aceleración, no pasa nada, no se desprograman, solamente primero, quiten la batería, y ya pueden manipular, el cuerpo de aceleración, sin problema, no se desprograman, chéquense, ¿sale? No les pasa nada, a este cliente, pues, ya le había comprado, otro cuerpo de aceleración, saben que yo tengo más, pero bueno, pues, es este, tedioso, enfadoso, esos códigos, que a veces no sabemos, ni por dónde va, y hasta que yo tuve, que adquirir un vehículo de estos, estudiar la falla, ir documentando, todo el tiempo que pasó, estamos hablando de cuatro meses, estamos hablando de cuatro meses, desde el 6 de octubre, hasta, hasta, casi octubre, noviembre, a ver, octubre, noviembre, diciembre, enero, cuatro meses pasó, hasta que di con la falla, porque hoy estamos a 6 de febrero, son las 10 y media de la mañana, entonces, chéquense, todo lo que tuve que pasar, los calvarios que tuve que pasar yo también, porque me dejó tirado una vez el carro, el 31 de diciembre, ahí cuando andaba en una fiesta, pero bueno, ya dimos con la falla, espero les ayude este video, señoras y señores, me siento muy feliz, porque ya di con la falla real, ya sé por dónde atacar estos problemas, aquí en Guadalajara, y allá, pues ahí en sus estados, sus países donde estén, espero les ayude esta información, gracias por ver mis videos, les agradezco sus likes, y suscríbanse a mi canal, para que, pues siga pasando más estos tips, de fallas difíciles, ¿sale? Saludos a todos, trabajando en esta noble profesión, que es la electrónica automotriz, difícil, pero bonita, muy satisfactoria, hasta el próximo video, señores, saludos.